Bueno, 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 los coches eléctricos. Han pasado ya unos cuantos años desde que esta moda o esta nueva tecnología se empezó a implantar en nuestras ciudades. Y la verdad es que cada día cogen más. Extrañar, son completamente respetables con el medio ambiente y nos ofrecen una alternativa viable a los combustibles fósiles. Sin embargo, todavía hay mucho desconocimiento y muchísimas leyendas que no se corresponden con la realidad sobre y respecto a los coches eléctricos. Y hoy vamos a hablar de por qué. Sí que son una alternativa real, cuál es su autonomía, y vamos a hablar. Bueno, vamos a hablar de la autonomía de muchos de los coches eléctricos más impresionantes del mercado actualmente. Vamos a hablar de los tiempos de recarga también y con esto pretendemos un poquito quitar o desmitificar los falsos conceptos que hay hacia los eléctricos. En fin, sin más dilación, vamos con ello. Quédate con nosotros y aprendamos sobre los coches eléctricos. Bien, seguramente estás con la eterna rayada mental, esa discusión que tienes con tu cabeza, con tus amigos y con todo el mundo con el que hables acerca de los eléctricos. Sí, los eléctricos molan, pero apenas aguanta la batería. ¿Es esto cierto? ¿Sigue siendo así? Bueno, es normal que, por cierto, fijaos en mi superpelo. Mi peluca no es peluca, pero, Dios mío, como si lo fuera. Tengo que cortármelo. En fin, el tema de los eléctricos, toda la controversia que se genera alrededor del mundillo. ¿Es cierto que su autonomía no supera los 200 kilómetros en el mejor de los casos? Pues no, chicos. La verdad que hace tiempo, hace unos años, la verdad que podríamos decir que es cierto que todavía el eléctrico no es una alternativa viable frente a un hermano de combustibles fósiles. Sin embargo, hoy en día los eléctricos cada vez más pueden hacer las cosas que hacen los hermanos de combustibles fósiles. Quizás no llegar a la autonomía bestial de un diésel, pero sí que asimilar o incluso llegar a igualar a la autonomía de muchos motores de combustión de gasolina. Y es que, chicos, hoy en día, en tan poco tiempo hemos conseguido un avance tan grande dentro de la tecnología de las baterías eléctricas y de los coches eléctricos que hoy en día son capaces de llegar a los 400 kilómetros reales de autonomía. Y 400 kilómetros reales de autonomía, chicos, significa poder irnos a Alicante, por ejemplo, a la playa con una sola carga. Es algo increíble, inaudito, que antes no parecía ser posible con esta tecnología eléctrica. Por si fuera poco, además, los coches eléctricos hoy en día la mayoría cuentan con una recarga rápida o súper rápida. Una recarga que suele rondar entre los 30 o 40 minutos para conseguir el 80% de autonomía en tu batería. Lo que significa que, bueno, puedes parar en un centro de recarga, tomarte un café o lo que tú quieras, mirar un poquito el móvil durante un rato y poder proseguir la marcha. Algo que también era completamente impensable hace unos años cuando querías hacer un viaje largo, sencillamente era imposible. Tenías que planificar demasiado y no merecía la pena. Tenías que hacerlo con un hermano de combustión o con combustibles fósiles. Pero bueno, hoy en día, como os estoy diciendo, estas alternativas han cambiado. Y de hecho, vamos a hablar de los modelos más atractivos del mercado, que son unos cuantos y tenemos de todos. SUVs, coches deportivos que están saliendo ahora, que son impresionantes, incluso compactos, parecida, lo tenemos todo. Vamos a darle un repasito. Empezamos, por ejemplo, con el Kona Evo. Un coche, por cierto, que vamos a hacer una prueba dentro de nada. Así que quédate en el canal, suscríbete si eres nuevo, recuerda. Y chicos, hemos comprobado que su autonomía homologada puede, o sea, no puede, supera los 400 kilómetros y puede aproximarse, eso sí, a los 500 si su uso es, sobre todo, en ciudad. Además cuenta con recarga rápida, que puede cargar el coche en unos 40 minutos, como hemos dicho, desde el 10% hasta el 80% más o menos de autonomía. Autonomía, o sea, de recarga total de la batería. Un auténtico caramelito, chicos. Y la verdad que está muy bien y dentro de poco veréis la prueba. Luego pasaríamos a un compacto muy cuqui que está de moda y que se vende como churros, que es el Renault Zoe. No nos extraña porque es bastante bonito, preciosísimo. Y su autonomía homologada está en los 400 kilómetros. Es verdad que no cumple los 400, pero se aproxima muchísimo. Está en torno a unos 360, 370 kilómetros, lo cual es una gozada. Por supuesto, todo esto varía dependiendo del modo que tengáis de conducir. La conducción normal, ¿no? Pues tus 350, 360 kilómetros de autonomía te vas a sacar con el Zoe. Y aparte es una preciosidad. Evidentemente también cuenta con su módulo de carga rápida. Otra buena opción es el Nissan Leaf, que tiene un precio, por cierto, de 32.000 euros, lo cual no está nada mal. Considerando que la tecnología eléctrica es novedosa, entre comillas, y cada vez que sale una cosa nueva, pues los precios se disparan. Va a tardar un poquito en asentarse el mercado, porque es verdad que antes tenías también la excusa de que eran muy caros los coches eléctricos. Siguen siendo no asequibles para todo el mundo, sin embargo, están bajando el precio. El Nissan Leaf, como hemos dicho, es una de las pruebas evidentes de ello, con 32.000 euros, desde los 32.000 euros, ¿vale? Y una autonomía también real, que se aproxima a los 400 kilómetros, lo cual está genial. Es un coche perfecto también para su uso día a día. Y por supuesto también dispone de una carga rápida que tarda unos 40 minutos en alcanzar el 80% de la recarga total. Un caramelito también cojonudo para poder apostar por la energía eléctrica. Por un precio similar, en este caso, desde los 35.400 euros, encontramos el Kia e-Niro. También con recarga rápida, en 40 minutos podemos llegar al 80% de la carga total de la batería. Es un coche que además cuenta con motores de hasta 204 caballos de potencia, lo que significa también diversión a raudales. De hecho, es capaz de acelerar de 0 a 100 en tan solo 7,3 segundos, lo cual está bastante bien. Y una autonomía real, nada desleñable, que ronda los 370 kilómetros reales, lo cual está también evidentemente muy bien, igual que el anterior Nissan Leaf. Como podéis ver, son autonomías gordas. A ver, todavía no son las autonomías que ofrece un diésel, pero son autonomías muy, muy sobresalientes, que sin duda pueden hacernos plantearnos, pasarnos completamente a la energía eléctrica. Y bueno, ahora vamos con los pesos pesados. Para todos los que les guste los SUV y tengan una cartera un poquito más abultada, un poquito bastante, tenemos dos SUV en concreto preciosos, maravillosos, alemanes, que os van a encantar. Son el Audi e-tron, por un lado, y el Mercedes EQC. El Audi e-tron está desde los 82.000 euros y el Mercedes EQC está desde los 72.000 euros. Ambos cuentan con, evidentemente, tecnologías de recarga ultra rápida, que consiguen cargar la batería hasta el 80%, muy parecido. De hecho, los dos se sitúan en torno a los 30 minutos en su recarga rápida también, hablamos desde el 10-20% hasta el 80%, así que teniendo en cuenta el tamaño de las baterías y tal, es muy, muy, muy impresionante. Ambos tienen una potencia estupenda, especialmente el Mercedes EQC, que cuenta con un motor de 408 caballos y 765 Nm de par motor, lo cual es una auténtica barbaridad. Ambos tienen todas las tecnologías habidas y por haber, Mercedes por su lado tiene su clase, su estilo por dentro y por fuera, y en Audi encontramos en el e-tron un montón de tecnologías interesantes, como por ejemplo son los retrovisores laterales dispuestos de cámaras, que te dirigen a tiempo real a través de unas pantallitas ubicadas en el lado de los reposabrazos laterales. Ahí las tenemos donde estaría, por ejemplo, el típico altavoz, pues ahí tenemos la visión en constante, en tiempo real, de los retrovisores, que está muy guapo. Las autonomías reales de ambos rondan los 400 km según el ciclo WTP y el más potente de los dos sería el Mercedes EQC con 408 caballos. El Audi e-tron, por su parte, es capaz de ir de 0 a 100 en tan solo 5,7 segundos, lo cual teniendo en cuenta que es un SUV, está muy, muy guapo, bastante impresionante. Como podéis ver, bueno, de todas maneras son opciones caras, pero son opciones de lujo, opciones muy guays, además los primeros SUV, los dos de ambos constructores alemanes, lo cual significa que vais a poder fardar de haber conducido o de haber tenido el primer SUV eléctrico de la historia de Audi y de Mercedes. Y luego también, por supuesto, tenemos la marca por excelencia de los eléctricos, tendríamos a Tesla con su, concretamente, el Model 3, que es el modelo que vamos a destacaros hoy en esta lista que estamos haciendo para vosotros. El Model 3 es un auténtico caramelito, muy bonito, lujoso y, además, que cuenta con todas las tecnologías Tesla, que, básicamente, podríamos decir y argumentar que son de las mejores del mundo del automovilismo y tiene una conducción autónoma bastante bien desarrollada, aunque todavía no es perfecta, va a llevar todavía unos cuantos años más, pero está bastante bien. También es capaz de acelerar, ojo al dato, en tan solo 3,4 segundos de 0 a 100 km por hora. De hecho, solo el siguiente coche es el único que le supera la aceleración, en lo que a coches eléctricos se refiere. Y cuenta con una autonomía real, teniendo en cuenta esta potencia descomunal que nos ofrece el Tesla Model 3, de aproximadamente 400 kilómetros, o sea, 430 kilómetros reales de autonomía. Lo cual es, si me preguntáis, una absoluta barbaridad teniendo en cuenta las prestaciones del coche. Prestaciones que se resumen, por ejemplo, en 351 caballos. También un sistema de carga ultra rápida, que carga el coche al 80% más o menos en 30 minutos, igual que el resto de coches de la lista. Básicamente, impresionante. Y su precio, claro, está. Evidentemente, este Tesla es una marca de moda, pero no os creáis, es más barato que los SUVs alemanes. De hecho, va desde los 58.700 euros. Y si queréis un coche de los más rápidos del mundo, ahí tenéis uno. El Tesla Model 3 no va a excepcionar a nadie y le va a encantar a todo el mundo, y por dentro, además, es una pasada también. Pero bueno, chicos, he dejado el caramelito para el final, porque este, básicamente, es el coche más flipante eléctrico que os podéis echar a la cara por el momento. Ya van a ir llegando todavía cosas más impresionantes, con hipercoches, hiperdeportivos, ¿no? Pero bueno, el Porsche Taycan, se acaba de anunciar, es el primer coche 100% eléctrico de Porsche, y es una absoluta barbaridad, ¿vale? Hablamos de dos opciones de motor, el Turbo y el Turbo S. El Turbo son 680 caballos, y si no recuerdo mal, el Turbo S eran 740 caballos. Acelera de 0 a 100 en 3,2 segundos, ¿vale? Y evidentemente es como, digamos, no es un carrera, pero es como que Taycan, al ser el primer coche eléctrico de Porsche, podríamos considerarlo como el primer carrera, entre comillas, de Porsche, porque al final es una apuesta que, con la serie Taycan, que, bueno, al final en el eléctrico, supongo que Porsche tendrá que hacer su línea 911 o lo que sea, o 927, pero bueno, el Taycan es, digamos, la primera apuesta eléctrica de Porsche, y es una auténtica barbaridad, un deportivo como Dios manda, ya veis, la potencia es absolutamente descomunal, como también lo es su precio, pero antes de hablar del precio, hablemos de la autonomía, y es que sorprendentemente, con la potencia que os he comentado en ambos modelos, sorprendentemente, cuenta con una autonomía homologada, según el ciclo de la WLTP, de 450 kilómetros. Los números que supongo se aproximarán más a los 380 kilómetros reales de autonomía, pero teniendo en cuenta que es un pedazo de deportivo, que los deportivos consumen más que 5 fichajes nuevos en el Real Madrid, te puedes hacer una idea de, bueno, de que es bastante sobresaliente esos números. Por si fuera poco, le han provisto de una carga ultra rápida de verdad, capaz de cargar el coche de 10 a 80% en tan solo 22 minutos. Estamos hablando de la recarga rápida, más rápida que se conozca, básicamente, o de la que hayamos oído hablar. Estos son buenas noticias para el típico, sobre todo, que pueda permitirse el coche, se haga un viajecito largo hacia la playa, quiera parar un segundo, ojear quizás el Instagram, Facebook, Twitter, lo que tú quieras, y en 22 minutos ya puedes retomar la marcha y tener el 80% de autonomía otra vez en tu maravilloso coche. Así que nada, chicos. Por cierto, los precios, los precios del Taycan, ¿cómo están los precios? Pues no os voy a mentir, no están baratos, los precios arrancan desde los 155.000 euros. Es evidente que iba a costar bastante dinero y tiene un precio similar a 9.11, pero bueno, es un coche eléctrico y no me parece tampoco escandalosamente caro, sobre todo si lo comparamos con el nuevo híbrido anunciado por Lamborghini, cuyo precio son 3,3 millones de euros y las prestaciones de este son muy similares. Será un poquito más rápido el Lamborghini, pero ya os digo, no para costar básicamente 3,2 millones más. Una absoluta locura, en fin. Y bueno, chicos, como podéis ver demostrado, tenemos ya un montón de opciones en el mercado, cada vez más. De hecho, todavía hay más opciones en el mercado que podéis investigar por vuestra cuenta. Opciones maravillosas también, con la misma, digamos, autonomía o muy parecida. Y evidentemente números muy parecidos, hemos escogido un poquito nuestros favoritos para comentároslo. Y sí que es cierto que el mundo eléctrico todavía tiene ciertas pegas, sobre todo una en concreto. Y es el tema de las recargas por una sencilla razón. Te tienes que montar tu Wallbox en casa para tener una recarga viable y decente. Porque enchufarlo a la corriente normal, con los vatios de potencia normal que distribuye tu ciudad, pues no es muy recomendable porque va a tardar demasiado, la batería va a sufrir mucho más. Lo recomendable es montarte tu Wallbox y eso cuesta dinero, un mantenimiento, unos permisos en tu urbanización. A no ser que tengas un chalet privado o una casa particular para ti solo. Pero bueno, el mayor problema de todas maneras es que si quieres hacerte un viaje largo, tienes que planificarlo muy bien teniendo un coche eléctrico. Porque tienes que ver dónde puedes encontrar una estación de recarga rápida en qué punto. Y tienes que ir fijo, directo a ese sitio y estar concienciado de que tienes que parar ahí. No es tan fácil como un coche de combustión o de combustibles fósiles, donde, claro, puedes parar en cualquier gasolinera que te encuentres y poner tu gasolina. Aquí no, aquí tienes que prever dónde hay un punto de recarga ultra rápido y además estar seguro de poder reservarlo para no tener que esperar, etc. Y en ese caso sí que podrías hacerte tu viaje largo. Con esto quiero decir que el problema no son tanto los coches, sino la infraestructura. Hay que invertir más en infraestructura, el gobierno tiene que invertir más en promover la energía eléctrica y por lo tanto estamos hablando básicamente de que necesitamos más puntos de recarga en la ciudad, más puntos de recarga sobre todo en las carreteras. Y supongo que de aquí a unos años las gasolineras van a ir adaptándose y van a ir poniendo sus centros de recarga a la propia gasolinera con carga ultra rápida y rápida para que todos los que tengan coches eléctricos que cada vez sean más puedan disfrutar de sus coches eléctricos también para grandes desplazamientos. En fin, chicos, tampoco mucho más que decir. Espero que os haya gustado el vídeo y que como método introductorio hacia los coches eléctricos poco a poco hayáis quitado un poquito de vuestra cabeza esas falsas creencias que teníais sobre la energía eléctrica. Espero que os haya encantado el vídeo. Like favorito. Recuerda, suscríbete si eres nuevo y activa las notificaciones dándole a la campanita. Hacemos vídeos tan chulos como este, incluso mucho más. Y dentro de poco tendréis la prueba del Konaed o algo especial que vamos a hacer con él. Así que cuidadito, estar atentos al canal. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Disfruta conduciendo, pero conduce seguro. Hasta luego. Chao, chao. Chao.